Prohibido que olvides que me amas chiquitita Prohibido que olvides que me amas Prohibido que te beses en otros labios Prohibido que te duermes y no sueñes conmigo Que no extrañes mi cuerpo, también está prohibido Prohibido que aceptes regalitos Prohibido que prefieras otros brazos Prohibido que aparezcan flores en tu ventana Si yo no las envío, prohibido conservarla Prohibido que tengas más opciones Que algún libidoso te guste y te enamor Prohibido que no tengas paciencia Porque tendrás que hacerle una limpia tu conciencia Prohibido que dejes que te llame Que dejes que te busque, que dejes que te atrase Prohibido que despiertes sin ganas de mirarme Prohibido que no entiendas Que te amo más que a nadie Prohibido que tengas más opciones Que algún libidoso te guste y te enamor Prohibido que no tengas paciencia Porque tendrás que hacerle una limpia tu conciencia Prohibido que no tengas paciencia Prohibido que dejes que te llamen Que dejes que te busquen, que dejes que te atrapen Prohibido que despiertes sin ganas de mirarme Prohibido que no entiendas Que te amo más que a nadie Prohibido que no tengas paciencia 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 Prohibido que no tengas paciencia